Cuando Don Bojo ya era sacerdote, empezó a pensar qué haría para servir a Dios y ser útil para los demás. Acompañado por el padre Cafaso, que siempre lo aconsejaba, visitó las cárceles. En esas difíciles visitas, se dio cuenta de que gran parte de los que estaban ahí eran jóvenes entre 12 y 18 años. ¿Cómo era posible que estos muchachos sanos e inteligentes hubieran llegado allí? ¿Quién se preocupaba por ellos? ¿Quién los esperaba cuando salían? Muchos de ellos, al salir en libertad, estaban decididos a cambiar de vida, pero no sabían a dónde ir y estaban obligados a robar por hambre, y así volvían a la cárcel. Mirando esos ojos en los cuales se leía el miedo y la rabia, Don Bojo pensó, estos muchachos deberían encontrar afuera a un amigo que los cuide, los siga, les enseñe, les haga conocer a Dios, entonces no volverían a la cárcel. Don Bojo no sabía exactamente cómo empezar a ayudarlos, cuando ocurrió algo que marcaría el comienzo de su gran obra. El día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre de 1841, Don Bojo estaba preparándose para rezar la misa, cuando el sacristán, que es ese señor que ayuda a preparar todas las cosas que se necesitan para rezar la misa, descubrió en un rincón a un chico. Entonces le pidió que ayudara en la misa, pero este chico le contestó que no, porque no sabía y nunca había ayudado en la misa. Entonces el sacristán se puso furioso y le gritó, Si no sabés ayudar a misa, ¿para qué venís a la sacristía? Seguro que para robar. Y agarrando la caña con que prendía las velas, comenzó a golpear al muchacho que salió corriendo. Ante tremendo alboroto, Don Bojo se asomó y al ver lo que pasaba, le dijo al sacristán, ¿Pero qué hace, hombre? ¿Por qué le pegó ese chico? ¿Qué hizo de malo? Y el sacristán le contestó, Es que se esconde en la sacristía y no sabe ni ayudar misa. Y por eso hay que pegarle. Déjelo tranquilo. Vaya a buscarlo enseguida que necesito hablar con él. Es un amigo mío. El sacristán corrió tras el joven y prometiéndole que no le volvería a pegar, lo trajo de vuelta. Entonces Don Bosco muy dulcemente le preguntó, Hola amigo mío, ¿yo oíste misa? No, vení a escucharla. Después quiero hablarte de una cosa que estoy muy seguro que te va a gustar. Terminada la misa, con la cara bien alegre, Don Bosco le dijo, Mi querido amigo, ¿cómo te llamás? Bartolomé Garelli. ¿De dónde sos? ¿Del pueblo de Asti? ¿Qué oficios tenés? Soy albañil. ¿Viven tus papás? No. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. ¿Sabés leer y escribir? No. ¿Sabés cantar? No. ¿Sabés silbar? Y al escuchar esta pregunta, Bartolomé se rió. Era lo que Don Bosco quería. Comenzaban a ser amigos. ¿Hiciste la primera comunión, Bartolomé? Todavía no. ¿Y te reconciliaste alguna vez? Sí, cuando era más chico. ¿Y ahora vas al catecismo? No me animo. ¿Por qué? Sí, porque mis compañeros más chicos saben el catecismo y yo que soy un grandote no sé nada y me da vergüenza ir a las clases. Si yo te diera catecismo aparte, ¿vendrías? Sí, vendría con mucho gusto. Siempre que no me peguen, claro. Quédate tranquilo. Nadie te va a tratar mal. Al contrario, vas a ser mi amigo y vas a tener que tratar conmigo y con nadie más. ¿Cuándo quieres que comencemos nuestro catecismo? Cuando usted quiera. ¿Ahora mismo? Sí, con mucho gusto. Don Bosco se arrodilló y rezó el Ave María junto a Bartolomé. Muchos años más tarde, Don Bosco le decía a sus salesianos. Todas las bendiciones llovidas del cielo son fruto de ese primer Ave María dicho con tanto entusiasmo y buena intención. Terminado el Ave María, Don Bosco le dio a Bartolomé una primera catequesis y lo invitó a volver el siguiente domingo a otra catequesis. Pero lo invitó a que volviera trayendo algunos amigos más. Y así fue que nació el primerísimo oratorio de Don Bosco. Porque la semana siguiente, Bartolomé ya no estaba solo, sino que iba trayendo más amigos. Y estos, a más amigos. Al principio, Don Bosco invitaba a los muchachos salidos de la cárcel, que le parecían que estaban más en riesgo. Y para hacerse ayudar y poner metas más altas, invitó también a buenos chicos. Y así se formó un grupo tan unido que, a pesar de las dificultades, hacía posible hacer cantos, fiestas y lecturas que animaban los encuentros. Gran parte de los muchachos eran albañiles y picapedreros, que venían de pueblos muy lejanos. El número crecía y crecía, y la capillita se volvía chiquita para ellos. El padre Cafaso, el amigo de Don Bosco, les daba permiso de reunirse en el patio cercano, y les conseguía panes y ropa que les quitaran el hambre y el frío a los más necesitados que se quedaban a jugar después de la misa de Don Bosco. En esos primeros tiempos, el número de los chicos del oratorio llegó a unos 80. Estos muchachos, olvidando el pasado, volvían a una vida honesta y se transformaban en buenos cristianos y honrados ciudadanos. En el oratorio encontraban una mano cariñosa que se ocupaba de ellos. Les buscaba trabajo con un buen patrón y los visitaba alguna vez durante la semana. Los sábados, Don Bosco iba a las cárceles con los bolsillos llenos de fruta o de panes para ganarse la amistad de aquellos muchachos que vivían la desgracia de estar encarcelados y así animarlos a venir al oratorio cuando salieran de la cárcel. Este fue el origen del oratorio de Don Bosco, que, con la bendición del Señor, creció tanto como nunca hubiera imaginado y hoy se extiende a lo largo y ancho de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!